Venimos todos con alegría Para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ven más claros Las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños Y Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad ¡Usted lo va a cantar conmigo! Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Pedimos todos que te levantes Y que le demos gracias a Dios ¡Oiga la letra! Las aflicciones y hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor Todas las aflicciones Los problemas en esta vida Hay que olvidarles Hay que darle las gracias a Dios Yo creo que cada uno de nosotros Debemos darles las gracias a Dios Por la vida que nos da cada día No sé cuántos agradecidos hay acá en este lugar Levanten su mano y digan gloria a Dios Tomemos todos un cafecito Un chocolate o algo más El sol ya viene para alumbrarte Las estrellitas brillan tu estación Felicidades, díganlo conmigo Felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades 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 En los caminos de mi Señor Muchas bendiciones Deseamos muchas felicidades Que cumplan muchos años más de vida A ver, cantémoslo juntamente Díganmelo Felicidades 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 En los caminos Felicidades 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 Felicidades